Para la teología, la presencia del mal cuestiona el ser de Dios, nada menos, y esto desde siempre, Job, por ejemplo, Job, pero los amigos de aquellos tres amigos famosos, la novela de Job es maravillosa, es lo mejor que se ha escrito jamás sobre el mal. Los amigos de Job le dicen, oye, si te han pegado de esta manera, ¿se acuerdan quién es Job? Un ricachón que de golpe viene un daval y se lleva la casa, después otro una peste y se lleva todos sus animales, y después al final una tormenta y se cae la casa donde comían sus hijos y sus siete hijas, se murieron todos y se queda el pobre solo. Así que al final el demonio se encara con Dios, el tema es buenísimo y actualísimo, y el demonio dice a Dios, oye, Job es muy bueno, pero no has hecho más que tocarle sus haberes, tócale el ombliguito, a ver, y Dios le dice a Satán, bueno, pues tiéntale a Job que es muy bueno y tócale la carne, no me lo mates, pero tócale la carne. Y va a Satán y le toca la carne y le entra un cáncer, mejor una lepra, entonces, y pedazo a pedazo el pobre Job se moría. Claro, o sea que Job pasó un vendaval de desgracias, una tras otra, se le hundía todo. Y un buen día vinieron de lejos los tres amigos cordiales que tenía, se sentaron a su lado, esparcieron semisas sobre las cabezas y le dijeron, y tú todavía crees en Dios, actualísimo, después que te pegan de esta manera y te llevan tus haciendas, tus mulas, tus camellos, tus hijos, tus hijas, y ahora se te caen pedazos la carne en plena vida, tú crees en Dios, esta es la postura, ven, es curioso que este libro se escribió mucho antes de Cristo, es importante, ¿verdad? Tú crees en Dios, hoy es igual, si una persona a la vez muy creyente, de golpe a la vez muy desgraciada, pues a lo mejor no tienes cara para preguntárselo, pero estás pensando, y esta tonta sigue creyendo en Dios todavía, y Dios la está manipulando de esta manera. El mal automáticamente pone de pie la pregunta, si hay el mal, ¿existe Dios? ¿Quieren ustedes que recordemos para salir un poco de la dificultad, el tema de los hermanos Karamazov y de Dostoyevsky? Cuando Pablo dice, no me acordaré de memoria, pero, dice, si el mal existe, Dios me debe una explicación, otra vez, curioso, ya está, si el mal existe, Dios me debe una explicación, no, yo no estoy dispuesto a pagar tan cara mi entrada, esto está muy bien, muy ruso esto, ¿eh? Como si mi entrada para el teatro del mundo, ¿no? Yo no estoy dispuesto a pagar tan cara mi entrada, con todos mis respetos y humildísimamente, yo devuelvo mi entrada a Dios. Si el mal existe, Dios me debe una explicación, y yo no estoy dispuesto a pagar tan cara la entrada en esta vida, ¿soportar el mal? No. Humildísimamente, devuelvo mi entrada a Dios. Este termino, no juego. Si el mal existe, no hay explicación posible. Bueno, pues es el tema de la teología, como ven, sí que la teología es de un problema, pero no tanto directamente con Dios, cuanto con Dios a través del mal. Si Dios no existe, todo se explica. Que el mejor del mundo recibe bofetadas, claro, como no hay estrella polar, le ha tocado. Este es el ateísmo actual, ¿verdad? Como este hombre que se dedicaba a hacer el bien, se muere durante tres años en larga agonía de un cáncer terrible, él, que era un santo. Si Dios no existe, le ha tocado. Y a lo mejor al gamberro de al lado no le toca y vive feliz 120 años. Ahora, si Dios existe, necesitamos una explicación. Luego, el mal cuestiona la existencia de Dios. Sorprendentemente, santo Tomás de Aquino, en la Summa Ad Gentiles, tiene esta proposición. Dios, cuya malum est, Deus est, ha respondido. Dios es justamente porque hay el mal. ¡Hala! Ya pueden cambiar el paradigma ahora. Justamente porque hay mal, es por lo que Dios existe. Y eso es que es profundo, eso es lo que vamos a ver ahora. Pero pongan el colador ahora elástico, de forma que se pueda encoger o estirar según nos convenga. Así pues, estamos diciendo que el mal nos enfrenta con el problema de Dios, si es que es problema. O el problema del mal nos enfrenta con Dios. Y decimos, con Dostoyevsky, a eso no juego. Si Dios existe, me tiene que explicar por qué viene una guerra. ¿Por qué el dolor de los inocentes? ¿Por qué un niño se muere desesperado? ¿Por qué se matan los niños? ¿Por qué hay herodes que se cargan a los niños? ¿Por qué un coche se carga a un chico de cuatro años? ¿Por qué? Dios me debe una explicación. Y yo no estoy dispuesto a pagar la entrada tan cara, la devuelvo. Y ahora santo Tomás nos dice, pues no ten cuidado, porque parece que es al revés. Entonces, justamente Dios existe porque existe el mal. Vamos a verlo. Si yo sé que una cosa es mala, ¿cómo lo sé? ¿Y por qué es injusto que un camión aplaste a un niño? ¿Por qué? ¿Y por qué no lo va a aplastar? Ahora lo pongo al revés. ¿Por qué no? ¿Y por qué una persona que está preocupada toda su vida por Dios no se va a morir del cáncer más doloroso del mundo? ¿Por qué? Y si yo voy por la calle y viene un atracador y me da cuatro cuchilladas, ¿por qué no me las va a dar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no? ¿Qué criterio hay para negarlo? ¿Qué criterio hay para negarlo? Y verán por dónde sale el tema. ¿Cómo sabes tú lo que es malo? ¿Por qué? ¿Por qué dices que es malo que los niños inocentes sufran? ¿Quién te ha enseñado que es injusto que un hombre que ha hecho el bien toda su vida se muera acribillado, ¿no? De picaduras de aguja durante cuatro o cinco horas. ¿O se ha quemado largamente durante 24 horas empezando por los pies? ¿Por qué ha de ser malo esto? ¿Le ha tocado? ¿Y por qué ha de arder un hotel con cuatrocientas personas dentro? ¿Por qué ha de ser malo? Que arda. ¿Y por qué te duele que venga en un terremoto y sepulte a cuatro mil personas en un valle? ¿Por qué? Intenta responder. Y verán ustedes como si piensan bien. ¿Saben por qué nos repugna todo esto que he dicho? ¿Por qué es malo todo esto que he dicho? ¿Por qué causa dolor todo esto que he dicho? Porque tenemos un punto de referencia. Y no toca ser así. Ese no toca ser así se llama Dios. ¿O no? Luego, el mal nos empuja hacia el descubrimiento de Dios. Y no al revés. Estábamos equivocados la primera parte. Si el mal existe, Dios es un problema. Y santo Tomás dijo, es al revés. Si el mal existe, Dios no es problema. Porque es Dios el que nos enseña a decir lo que es bueno y lo que es malo. Dicho esto, hacemos un paso más. Les he pedido que no se cansen, pero que al final resumiremos las cosas. Parece, por tanto, que el mal, en un principio, exige una justificación de Dios. La justificación de Dios se llama en teología y en filosofía, teodicea. La teodicea hoy no existe. Bueno, no existe. Si alguien la enseña, debería retroceder porque está tomando el pelo a los alumnos. La teodicea no existe. La teodicea es una palabra que inventó hace muy poco tiempo, 1711, un pensador alemán que escribía en alemán y en francés a la vez que era Leibniz. En 1710, Leibniz escribió un libro que causó sensación, en el cual dice que nuestro mundo es el mejor de los mundos. Fíjense que bien. Ya estamos con otro problema. O sea, que nuestro mundo es el mejor de los mundos. Eso nos faltaba. Con terremotos, con guerras, con pestes, con muertes, con niños que se mueren, con enemigos que se traicionan, que nuestro mundo es el mejor de los mundos. Pues sí, señor. Dice Leibniz. Y para explicarlo, escribe este libro que él titula Teodice. Teos y dique en griego. Significa justicia de Dios, justificación de Dios. ¡Hala! Y esta justificación de Dios, él, fíjense con el título que bien lo dice, le llama Teodicea, Teodicea. Ese de Teodicea, sur la bonte de Dieu, el origen du mal. ¡Hala! Ya está. Siglo XVIII, esto es de ayer. Unos ensayos sobre la bondad de Dios y el origen del mal. Otra vez emparentados. ¿Pero qué tienen que ver las dos cosas? Pues Leibniz, el gran filósofo, ya lo entrevió. Teodicea, justificación de Dios. Le atacáis demasiado. Los que decís que el mal es el enemigo de Dios, atacáis demasiado a Dios. Yo lo voy a justificar. ¡Hala! Mira el gran filósofo, qué empeño más bonito. Esto sí que es quijotesco. Esto es defender a Dios de los ataques de sus enemigos. Que es mucho defender, ¿eh? Quijote no llegó a tanto. Don Quijote se le iban los sesos y llegó a los molinos. Este llega a Dios. Yo voy a defender a Dios de los ataques de los ateos. Bueno, pues Teodicea. Reivindicación de Dios. Ensayo sobre la bondad de Dios. Dios es bueno. Y sobre el origen del mal. Dios es bueno y el mal existe. ¿Cuáles son sus orígenes? Bueno, esta Teodicea que inventó Leibniz y que ha durado hasta hoy, hoy no la admite nadie porque es también un juego. En realidad es un sofisma. Hay que ir por otro camino. Vamos a intentarlo, pues. Primera afirmación. Todo aquello que sea, reducir el sentido del mal, no es justo ni responde a la experiencia. El mal hay que tomarlo en serio. Aunque no sea nada, dejémoslo. Esto está dicho ya. Hay que tomarlo en serio. Aquel que diga, el mal no existe. Que le echen un perro y que le muerda, verás. El mal existe. El mal está aquí. Lo vemos cada día. Más bien vemos, pues, que el mal domina, no solo que existe. ¿Tú intentas el bien y te sale mal? ¿Tú quieres ser bueno y te lo ponen dificilísimo? ¿Tú votas un gobierno con ilusión y te pone todo al revés de lo que ha prometido? Hombre, el mal, sobre nada, no es que existe, es que domina el mal. Bien, no se puede empequeñecer. No, no, el mal no se puede minimizar. El mal está aquí. Y en el siglo XX, en finales del siglo XX, nos damos cuenta de que está aquí, ferozmente presente. No se puede disminuir. El mal no se puede minimizar diciendo, no, esto es una apariencia, es cuestión de paradigmas. No, no, no. El mal está aquí. Por tanto, hemos de aceptar, digamos, su presencia. Aunque sea una presencia de tiniebla, es igual. Pero esta tiniebla nos duele.